Hola, yo soy Cristiano Ronaldo, el bicho. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes lindo nombre? ¿Oye y te gusta cómo juego al fútbol? Muchas gracias, cada día me esfuerzo mucho para lograr grandes cosas y siempre estoy anotando goles en cada partido que juego y eso me pone muy feliz. Y ahora dime, ¿para ti quién es el mejor? ¿Mi rival la pulga Leo Messi o yo Cristiano Ronaldo, el bicho? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. Pero espero ser yo tu favorito, o sea que me elijas a mí, pero te diré algo. Cualquiera que elijas de los dos está bien, porque los dos somos los GOAT. Muchos dicen que yo, Cristiano Ronaldo, soy mejor que Messi, pero yo pienso que los dos somos los mejores de la historia del fútbol. Messi ganó el Mundial, pero yo gané 5 Champions y conseguí ganar los dos primeros títulos con mi selección de Portugal y soy el máximo goleador de la historia del fútbol. Así que cualquiera que elijas, está bien. Los dos somos buenos. Oye, me gustó mucho hablar contigo, pero tengo que colgar. Espero que me llames de nuevo. Yo soy Cristiano Ronaldo, el bicho. Siu, chao.